¡Suscríbete al canal! 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 yo no quiero realmente meter la palabra juventud con desconexión yo fui joven y siempre de muy chamaquito estaba conectado con el país no tenía la misma conciencia social que yo tengo hoy pero estuve conectado a mi no me pongan esto de que porque ya son jóvenes hay un grupo de jóvenes que no le importa para nada eso es cierto pero honestamente realmente la gente piensa eso que tu opinas Pedro Villegas yo creo que hay un grupo selecto de chamaquitos como tu dices que no le importa pero lo de Anuel tu piensas que Anuel esta haciendo esto para desviar la atención sobre Donald Trump ya es tarde tengo una duda para mi ya es tarde genuina cuan joven es el público de Anuel joven o sea chamaquito chamaquito los de Chimis son mucho más jóvenes exacto eso es lo que pienso los de John Chimis son más más chamacos yo pienso que los de Anuel son 25 26 años ya para arriba uno que otro chamaco lo debe seguir pero ya lo consiguieron un poquito ya yo digo 25-34 si 25 para allá tu sabes que consumen la música de Anuel los de John Chimis son mucho más chamaquitos muchos más negros ya los 35 Anuel lleva 8 años en la música Anuel empezó en el 2015 2015 por ahí 2015 2016 se siente como toda la vida si el lleva va para 10 años en la música saludos a todo el mundo saludos papá que pasó un par de puntos son como que normales ponle que lo empezaste a escuchar a los 19 pues ya tienen 29 para 30 por ahí si está bien pero a los 30 está el desconectado dice Anuel habló más en Argentina espérate hombre hay mucha gente aquí apriendo en el chat de Pamela Anuel chécate para el chat del whatsapp de K805 787-758-1105 hay mucha gente opinando sobre si creen realmente incluso tú cuando estés esto en TikTok estés esto en Instagram en Molusco TV mi canal de YouTube Molusco TV realmente tú piensas que Anuel está haciendo esto de tirándole a yo en Chimis o realmente para desviar la atención sobre Donald Trump o hay una guerra real este corillo me dicen por aquí tengo a Yailin a Sixnine y a Anuel en el mismo saco aburren ok que terrible corillo ay mi madre ay yo chiti que cosa más increíble estos perversos maquiavélicos papichi por acá a Anuel le falta a Anuel le falta tirarse con Edid y se ha peleado con medio género y me queda y me queda si no tranquilo yo necesito beber beber me siento seca es la que le aburre a Anuel Yailin y Sixnine ay que terrible ay ay oyito Ferreira y que pasa yo chiti hace un tiempito atrás reciente él no había hecho colaboraciones con John Chimis incluso le preguntaron por él vamos a escuchar lo que dijo Anuel en ese entonces sobre John Chimis adelante hay que empezar de yo chiti que te vi que vas a colaborar con él en Puerto Rico desde Anuel ya está desde 2016 yo chiti lo más chiti ahora mismo Ningo Flow yo chiti ya uno de los tres cantantes más bandidos y de lo encuentro real y de lo que se vive en la calle ahora mismo ahí pensaba diferente ahí pensaba diferente ¿hace cuánto fue eso este Yogi? reciente eso no va ni ni tres meses o sea cuatro papitas más tarde exacto pasa esto a mí me afecta bastante escuchar esto soy yo y yo he entrevistado a Anuel yo he entrevistado a John Chimis y los puedo seguir entrevistando pero a mí me afecta muchísimo escuchar que estos somos los tres más bandidos los más calleros o sea cada uno de estos términos que utilizas aquí son términos de delincuencia ¿no? quiero escucharlo otra vez quiero escucharlo otra vez ah no no ¿tú quieres escuchar esta delicadeza una vez más? cocho pertene atención lo que dice Anuel Doble hablando maravillas de John Chimis pero con términos criminales señoras y señores escucharlo adelante hay que pensar de John Chimis que te vi que vas a colaborar con él en Puerto Rico desde Anuel ya está desde 2016 John Chimis es lo más c***o ahora mismo Ningo Flow John Chimis es uno de los tres cantantes más bandidos y delincuentes reales que hablan de lo que ha salido en la calle más bandidos más delincuentes ¿qué habrá pasado entre ellos? todos estos términos son de gente hermano hay gente presa hoy lo sabe el vecino yo sé que lo sabe yo sé papá yo sé papá lo sabe el que vende yuca el pata también todos los que están al red todos lo saben lo saben yo sé que lo saben papi vamos a ver lo que pasa escucha a Caco siendo 5 la tendición de Molusco con Alí con Pam y con Roby estoy también con Pedro Villegas Yoyo Ferrer activo hay demasiado contenido hoy por eso comenzamos rapidito con Yoyo Ferrer ¿qué está pasando? Yogi oye papá 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 yo sé que una entrevista en Molusco TV el guapísimo candidato al Senado que se mueve un cadira de Fisher Price por las calles de Puerto Rico el Eser Molina tú sabes que chico no que a mí te piche el prate chico no ¿qué pasó? quisiera saber qué es lo que está pasando en las redes sociales que la disparo se revolcó bien no, no eliezer muchacho eliezer eliezer ¿qué pasó a Yoyiti? oye papá que le ha tirado a medio mundo le tiró al planeta le tiró a los candidatos a la gobernación le tiró a la prensa le tiró al que vende batata también y todo el mundo papá el que vende yuca batata también le tiró a todo el mundo ayer lo invitamos al refugio de Molusco TV tú sabes que después de aquí nosotros salimos a las 6 nos vamos siempre a las 7 en vivo a través de Molusco TV refugio para nada para un resumen de lo que ha pasado en el día lo invitamos tenemos invitados invitamos a eliezer Molina ayer y esto fue parte de lo que estuvo diciendo eliezer Molina en el día de él fue terrible adelante Donald Trump o Kamala mira a mí me da pena de Nicky Jan mira pa allá que va yo acabo de escuchar tengo Nicky la vaselina a veces buena y me parece que aplicar un poquito en las rodillas no es malo de Anuel uno lo puede esperar qué barbaridad imagina son cosas que tú pero cuando tú vienes a ver esto les ocurre a todos y yo me alegro y a Barboni no le pongas los ojos a Kamala porque es lo mismo que Juan Pij dijo con la deuda tú le estás apostando al que te está estrangulando ahí está señora ahí está no se quería callar definitivamente yo creo que por esto te vas a quitar la monetización por lo menos bueno por lo menos es bien terrible tenemos otro momento de otra cosa que dijo papá vamos a escucharlo si esa gente fuesen bueno muchacho mira aquí la junta contra el fiscal la puso Obama Kamala era parte de esa y ni de Velázquez no era Donald Trump ah pero Donald Trump es el malo porque el partido republicano está no 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 aquí hay una responsabilidad compartida cuál es el mejor para los Estados Unidos eso es problema de ellos pero viéndolos las medidas económicas de Donald Trump son superiores porque se sabe administración eso es un águila y los Estados Unidos es un país agresivo económicamente son unos bancos que apuestan a la producción y al consumo y tienen que adquirir ese dinero para atrás ahí está señoras y señores ahí está ahí miren esa entrevista en su totalidad la puedes cachar de dos maneras nosotros entrevistamos ayer a Juan P que es uno de los duros haciendo parodias ha hecho muchas parodias en esta época de elecciones aquí en PR y obviamente entrevistamos a L.C. Molina la de L.C. Molina la puedes cachar dentro del refugio de ayer o de manera individual que la separamos y está arriba allá en Molusco TV y eso es lo que opina mucha gente específicamente lo de Donald Trump por eso es que son tan fanáticos porque se fijan más en la parte económica la parte económica porque mucha gente decía que cuando estaba Donald Trump en el poder el país estaba mejor económicamente bueno cuando Nicky Jam hizo sus expresiones dijo que lo habían dosado por el tema de la parte económica la parte económica tengo declaraciones de Nicky Jam nuevas adelante buena estar en Nicky Jam no voy a opinar más nada porque si yo abro la boca meto las patas se respeta se respeta siempre virales lejos de Nicky Jam no voy a opinar de Nicky Jam ¡Gracias!